Eh, yo me la juego por el equipo, eh. Venga, subid. ¡Ahí! ¡Venga, Alex! ¡No te dejaré tirado! ¡Voy contigo! ¡Venga, también con el H! Muy buenas detalles lindas señoritas, solo en Gai. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos aquí con Alex y con Héctor en un Anubis en modo Hard que ahora en cuanto acabemos de cargar, pues vamos a ir arrancando. Ahí se ha quedado, ya no quiero cargar. Sí, sí, sí. Se te ha quedado ahí. Ha dicho, pues no cargo. Ahora, ¿por qué no me sale ahí? Ha comenzado. Ahora, ahora te he cargado, te he cargado. Ya casi cargas del todo. Sí, ya está. ¿Cómo que casi carga? Si no me está cargando ni ha cargado. Sí, sí, sí. Ya has cargado, ya has cargado. Casi. Te queda tres, dos, ya está. Sí, tres, dos y no, no, no. El uno era de regalo. ¡Vaya textura más mala! Es una textura plana que acabo de pillar aquí. ¡Qué fea! ¡Y encima pixelada! Dios mío. No te veo. ¿Aquí? ¿Ah, quién estuviste? Sí, yo, hombre, hombre. Ven para acá. Muere, bicho. Toma. A ver, a ver que no estoy todavía. ¿Qué pasa a ti? Que vamos, estamos cazando, estamos cazando. Coño. Hostia, que... Eh, tú, fuera. Vale. Madre mía, ya me han quitado el escudo. Coño, 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 coño. Que no me acuerdo de esto. ¿Cuánto hacía yo que no hacía una jarra aquí? Qué sustito. Me están disparando enemigos de... Yo estoy casi muerto. A ver, regenera, Warlord, que palgo te he cogido. Y encima uno no está. Está ahí en el avión empanado. Uf. Está mirando si hay moscas por ahí. Sí, no, está... Estas van a ser los mocos ahora. Está resfriado. Uh, cuidado. ¡Lol! ¿Cómo han volado por ahí? Cuidado, cuidado, cuidado. Estoy recargando. La traducción en español es megagranadero. ¿En serio? ¡Lol! Vale, sí, ahora veo lo que te has sacado. Madre mía. Qué susto. Joder, este tío es tonto. Sí, tío. Ese se ha quedado ahí aún, han parado. ¿En serio? Vamos a uno menos. Se le habrá caído o algo. Madre mía. No, no. Se ha ido por la merienda. Ahora sí se le ha caído. Eh, tío, ¿por qué no los cuentan? Si quieres entrar, médico ya, pesado. Eso. Mueve tu hombre. Tío, ahora. Ya está, ya está. Vámonos. ¡Lol! Vamos, quita, quita. Cuidado, 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 Alex. Hay torre, hay torre detrás. Coño. Ya lo sé, si yo esto ya me lo he pasado. No me preocupes. Yo controlo. Yo hace tiempo que no me hacía... Tío, que te va en la cabeza. Ahí. Yo tanto Black Shark, el Anubis... Lo tenías olvidado ya. Lo tengo porque voy a palmar, hombre. ¡Uh! Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Deja de ahí. Oye, ¿a dónde vas? ¿Cómo coño? A que no me den pal pelo. Eh, no puedo levantar. Ah, sí, sí, ya. Vale, sí. Insane, insane. No puedo, creo. Ahora la máquina. Estaba levantando el médico por detrás. Ah, vale. Uh, el médico se me está levantando por detrás. Chungo. Dios, no, tío. Me tenía que tumbar el tonto. No, vale. A ver, esto me... Madre mía, me he acostumbrado al arma Rambo de ayer. O sea, demasiado voz ese arma. A ver, fuera. Vale, ahora es cuando aquí muerte, muerte, armadillo. A ver, activo. Me quedo solo aquí dentro, ¿verdad? Dentro. Cuídate el todo, Alvin. No, no, no. Sniper de las pelotillas. Si quieres activar el tonto es que tira el humo. Claro. Ay, madre mía, ¿verdad? O sea, ¿cuánto tiempo hace que no hago esto? Madre mía. Vale, y tiro mal el humo. Un aplauso. Pues desde que tenía 700 subs. ¿Sí? ¿En serio? Guau. Esto es posible que me quede sin mal. No, ahora se puede. Ya está. Ahora está activo. Bien. ¡Coño! ¿Qué están estos aquí? Quita, quita, quita. Coño, 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 que me vienen. Joder. Ya te ayudo, ya te ayudo. Y antes de que venga el médico por detrás. Tranquilo, yo tranquilo. Vale, fuera, 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 fuera. Bien. Tú me robas la torreta tú, eh, y yo, eh. El, el. ¡Uh! ¡Quita bicho! Fuera. Vale. Madre mía, que paseíto, ¿no? Un poco. ¡Uh! ¡Quita ese misilero! ¡Uh, uh, uh, uh! Gracias, Alve. Me para la granada. Dí que sí. Ah, coño, vale, vale. Un momento. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te he hecho? Voy a estar un poquito. Un momento, voy a cambiar. Que me he equivocado de botón. ¡Lol! Vamos a cambiar configuraciones. Sí, sí, es que normal que me notaba tan raro jugando. Sí. Vamos. A ver, vamos para arriba, vamos para arriba. Ahora sí, ahora, claro, sí. Aquí eran dos torres, ¿no? Si no recuerdo mal. No, no esperes, no esperes, Héctor, cabrón. ¿Eh? Vale, aquí, sí, aquí hay solo una. ¡Ay, madre! ¡Bee! Sí, una cabra, ¿qué pasa? ¡Oh, oh! El simulador lunar, tío, simulador lunar. ¿Es este? Es un, espera, salta ahora, salta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lol! Yo solo me distraigo yo solo ahí. ¡Ah! Vale. ¡Oh, no! ¡Fush, fush, fush, fush! ¡Joder! ¡Quita, quita, 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 bicho, quita, bicho. ¡Esta, esta! ¡Fuera, fuera, bichos! ¡Madre mía, madre! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ah! ¡Uy! ¡A quién le estoy dando en la cabeza? A Héctor Justo... No, a Héctor Justo se me ha puesto delante y estaba... ¡Coño! ¡Que muero, que muero, que muero! ¡Que se ha dado todo en la cabeza! ¿Eres médico me curas? ¡Gracias! ¡Madre mía! Pues es majo, es más gente, es más gente. A ver, ¿a ver cómo se llamaba? Es Noob Like Pro. Toma ya. Fuera el Naipa, el Naipa, el Naipa, el Naipa, ahí. Fuera el Naipa. Vale, cuidado aquí con las minas. Sí, sí, en plan, vamos a hacer Chocapi. Le peta, eh, le peta, 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 peta. No caigáis con minas, por favor. ¿Qué haces con un Yakomando, hijo mío? Con un Yakomando, tío, por favor, si es la playa del mundo el Yakomando. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, mina! ¡Ay, mina! ¡Mina! 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 ¡Que se come la mina! ¡Uy, la no ha muerto! No me la flotéis, coño. ¡Ay, que me muero! Cuidado. Gracias. Ya se da el médico. ¡Eh! ¡Surprise! ¡Madre mía, me has pegado el Surprise! Si puedo petaros con una mina, os peto, eh. No se llama la gente ahí. ¡No se llama la gente ahí! ¡No se llama la mina! Adelante que está mía, te mete un... Que te digo tonto. Espera, el médico que se está quedando... ¡Ay! No, no, el Muricio, Muricio, que... ¡Uy! ¡Ay! ¡Muerte ya! ¡Vágame! ¡Ay! ¡Te voy a descargar! Me he cansado de disparar. A ver... Ahí, ahí, le puedo dar. Si tuviera la delfil, los de arriba, fuera. Bueno, claro. ¡Lol, lol! ¡No, no, no, no! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Cuidado! No vayas por ahí, venís siempre por los... ¡Tira el humo arriba! Ahí, ya está, ya está, ya está. ¡Toma! Se me fue el hack de la mano. ¡Ven, tira el humo blanco! ¡Tira el humo blanco! ¡Nol! ¡Toma! Vale, mira, el médico dime que... No me fastidies que el médico que está ahí da. Revivo, tío. Si no, esto va a ser muy aburrido. Desde aquí no le entran. Tío, puede ir por la esquina, tío. Vaya, tengo, tío. Cuidado, cuidado, Alex, que te están disparando desde atrás. Que te están disparando desde atrás. Es que era el humo, tronco. Es verdad, que ahora he revivido. Cómete el humo, carapocha. Ya está muerto en la cabecita. ¡Lol! Justo le tiró el humo. ¡Ay! ¡Carapocha se ha muerto! Es pocha tacho y yo, pocha tacho. Alex, te falta munición. Venga, te doy munición. No. Se la ha ido. Uy. Cuidado, 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 cuidado. Alex, ¿me petas? ¿Te haces pum? ¿Vas a petar? No, 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 no. Uy, la ha visto, la ha visto. Uy, uy, uy. Eh, ¿y eso de ahí? Quita bicho. Yo ya las minas me sé de memoria dónde están. ¿Ah, sí? Hacen en adelante, coño. Y te hacen una sorprise, una de esas que dices tú, mágicas, de... ¡Ah! ¿No te la esperabas? No, no, no. Es que todas las minas están en el mismo sitio siempre. Pero no las petes ahí, tonto. ¿Para qué vais a petarlas del lado? Pues para que no me peten, pues acaso. Imagínate que estornudo, que estornudo y me caigo del lado. Pues me como las minas, tío. No proteis ni una, no proteis ni una. Ay, ay, hay que me tienta, hay que me tienta. Uy, uy, pétala. Pero ¿cómo no las petao, Alvin, tío? Ah, qué malo, qué malo, qué malo. ¿Tronco? ¿Quién es el gracioso que quiere petar la mina? Ay, son muelas de colores. A ver, a ver, a ver. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Qué troll, pavo, qué troll. Es que es tonto, tío. Es que es tonto, macho. No, yo no he sido, eh. Has sido tú ahí solo. No, no, no. Que si petas una, ya petan todas. Que es un bug, si no las petas. Madre mía. Pero como gracioso tenía que petar una, pues... No, yo he petado la de atrás. Tú estabas súper delante ya, eh. Pero que si petas una, ya petan todas. Aunque pase la... Lul, cuidado, cuidado. Que estamos... Cuidado, en esa parte, tonto. La cabeza. Ahí. Cuidado. El misil, tío. Ah, yo tira, le hago el misil. Pues tío, ya puedes, tío. Tío, pa'lante, tío, pa'lante. Mina por aquí. Tiras pa'lante. Ah, no, que sector, vale, perdón. Qué mierda de estabilidad tiene esta. Madre mía, esa está muy cubierta. Está muy cubierta. Está muy cubierta. Le mataré dandole a la muñeca. Le están matando. Lul, queda en su cabeza. Toma, por tonto. Alben, corre. Alben, corre. Alben, corre. Entra para dentro, deja de matar, Alben. Alben. Alben, no mates. Mata, mata. La mina, la mina, la mina. La mina. Pues está a mi izquierda, que la he visto ahí. Coño. El supositorio, más bien. La mina, la mina. Y mina. Mala gente, no me asustes. Claro, estás en una mina. Lol. Lol. Sí, mira, aquí está Gimli. Y con mi hacha. Alex, no corras, no corras. Coño, sniper, sniper, sniper. Muere, sniper. Joder. Ya está robando las muertes aquí el Alex. Hola. Toma en el aire. Ahí. Me la comeré yo. Bueno, si te apetece y tienes hambre. Bueno, a ver. Paran por detrás, ellos. Ahí, cabecita, me encanta. ¿Ruseamos un poco o qué? Bueno, va. Hola, Alex. A saco. Casi vas al suelo. A saco. Vamos a saco. No, 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 por favor. Espera que regenere un poco. Vale, vale. Regenera, regenera. Eeeh, ¿tú dónde vas? Ale mía, ese va por el Juegos de Olímpicos. Se ha tirado una gran edad. Toma por culo y me ha dado. Lola. Ahí está. Vale, va. A rushear. Venga, venga. ¡Holo, holo! Uno, dos, tres, cuatro. Ahí una salida. Hola, Alex. Se ha metido el Paul. ¿Sí? Paul, se ha metido. Se ha saludado por ahí. Anda. Pues mira, justo nos está mirando el chat. Pues sale ahí también con Paul. Toma ya. Venga ahí. Va, a la cabeza. Ole, hay otra. ¿Sabe quién es Sniper? LOL. Bueno, mira. A ver, a ver. Misilero de las pelotillas. Come, cómete. Asoma, asoma. Ahí, que no te veo. Ahí. Toma ya. ¡Uh! No, no, no. No lo vas a por mí, tú. Sniper no. No. ¿Puede alguien matar a este? Ya está. Ah, voy. Voy. Ah, vaya. Donde ha que hacerle el Sniper, ¿sabe? A ver, ¿dónde estás? Sniper. 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 Sniper, tu cabecita. Tu cabeza te he dicho. Concha Dora. Que coño mataba a ese bicho. Hostia. Ah, no. Mierda, que no tengo granadas de anormales aquí. Mierda. Me cachis. No hay, cuál. Ahí. Nada, tú. No me enseñe tu cabeza a eso. Venga, en un palo, en un palo. Esquítate esto. No quiero. Qué palo. Pues te pego. Me van a matar tu. Chachi, porque me mata. Te meto un... Me he dado un tiro por tonto. Oye, caí esta torre. Quita, quita, quita. Uy, que te matan. Que no, el pufe es gracioso. Ahí te mueras. Es lo fin de Tim. Madre mía. Team World Nivel Culebron. Quita gordo. Joder. Vas a morir, Alex, Alex. Macho, me ha matado por tu culpa. Achaqui, achaqui, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Toma, pilla, pilla. Pilla, pilla, maravilla. Eh, 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 ¿quién no? Ahí son sueños. Regroup, regroup. Matan las torretas, rápido, disparadlas. Ah, no me digas. Aquí vamos a matar si no. A, a ti. Lord. Madre mía. Ay, un mover de fe, tío. Que no puedes. Ay, que subo, que subo, que subo, que subo. Ahí está el pole también. ¿Dónde vais? Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, ya está. Vaya, vaya eso. Eh, sniper, sniper, sniper. ¡Pum! Tío, pero muérete. Tío, pero muérete, ahí. Quítate, Héctor, tío, está gordo. Ah, que habían dos snipers. Mira, con el hacha. Allá, que vas a ir al suelo. Uy, no ha sido al suelo. ¿Qué suerte tiene? Tío, ¿quién está aquí conmigo? ¿Qué está empujando? Debes matar esa torreta, tío. Un momento, un momento. Déjame, déjame, déjame a mí. ¡Con el hacha! ¡Con el Drucky! Mira ahora, tío, que no para de girar. ¡Toma! Y con el hacha. ¡Toma ya! Por favor. No, no, chus. Eh, eh, eh. ¿Dónde qué vas? Muerto. ¿Cómo me ha salvado? ¿Cómo me ha salvado? Y esta también a punto de fichar. Mira, justo respawn. ¡Ole, qué buena! ¡Ay, que no le veo! Chicos, si no le ves, no le puedes disparar. ¿Y yo? ¿Cómo que? ¡Olo, olo, olo, olo! ¿Podéis matar al de arriba? ¿Podéis matar al de arriba? ¿A ese? Que me va a matar. ¡Qué pena! Voy a llorar. Es imposible que me mate, por favor. Estaba dando de emoción al juego, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Sabes todo eso? Mira, Héctor, ha venido tú y se van todos. Mira, te has ido y ahí vienen todos. Es como el capítulo en el que Chuck Norris muere. Pero realmente no muere. Es para darle... Tío, ¿qué haces por los suelos? Tío, pues aquí, tío, que me cansa y digo, ¡Buah, es tan fácil que mira! ¿Sí? Ahí. ¿Qué haces por mí? Te voy a cumplir al salir de aquí. No puedo. A ver. Esto tío planta la bomba, macho, que era un lento. Que pesa con el misión. Que lo la voy a plantar, por favor. Défelo matar, si quieres que te diga. Mira, mira, va a petar a alguien, va a petar a alguien. Claro, que sí, gracioso. Por eso no me movía, sabía que me hacía. Cuánto cariño. Esto es una Nubis medio troll, ¿sabes? O sea, aquí, entre compañeros nos hacemos tromita. Medio troll. No te mueres ahora, luego se muere el otro. Luego masajito, te reanimo. Luego nos reímos. Hostia, que hay un... Hay una aspirina. ¿Pos habéis pasado el Anubis en Insane? Un momento. Yo sí. Que aquí nadie ha activado, pavo. Es que, es que no hay para darles una cueja en tope. No es que yo que estaba reapareciendo todos. Vale, vámonos, sigamos, ya está. Ahora, la siguiente. Sí. ¿Qué logro te dan por hacérselo en Insane? ¿El qué? Insane. Yo no, pero... Hostia, son las... Son las 6 y 20. ¡Oh! ¿Pero te dan algún emblema, guapo? Chin, chin. Tenemos que ir rápido aquí, eh. Ni esperar a nadie, ni nada. Yo... A un fast. Vale, pues seguirme. Faster, 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 faster. Ey, que no me dejáis pasar. Estás gordos, tío. ¿Serás gordos los dos? Joder. Mueve, mueve, para arriba. Seguirme. Bueno, no, no me sigáis. Bueno, sí, seguirme. ¿Estáis o no? Sí, sí, yo está aquí corriendo, corriendo a pull, a sprint. No, no estoy bien, va para de fuera. Mataros. A ver, fuera de la torre, fuera de la torre, fuera de la torre, fuera de la torre. Ay, que me ha tumbado, levantadme. Ahora vamos, ahora vamos. Un metido, que tira la torre y... ¿Y qué pa' qué te caes? Madre mía, esa torre no cae, ¿eh? He visto la... He dicho, pues me tiro. Cuño, ahí está el torre, mierda. Adiós. ¿Qué va el viejo, hijo? Sí, hacemos la run, la fast. El Paul falta. Paul, corre. Corre. Puto, puto, muere. Uy, no es como un de olio. Dale. Pues activa la máquina. Coño. Torre pa' aquí. Fuera la torre, fratos, fratos. Dale al cuello. Es que es el del cuello y yo, por favor. Sí, es pipa, que era un pipa. Mira, si es que no me... ¿Tú puedes parar de robarme las torretas? No, tío. Hacemos todo el daño y él le da la última bala ahí. Le falta hacer la... Le falta hacer la pistola, en plan, toma ya la última. Pájalo. Este me lo hago hasta en cuch... Ah, paría, paría. Que queda el suelo de suelo ahí. ¿Lol? Vámonos, arriba. Y la torre, y la torre, ¿dónde está? La gargada. No peta ni uno. Corre, 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 corre. Vámonos, vámonos. Ya está, checkpoint. Arreando. Corre, hijo. Vámonos. Qué lento. Chen, 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 chen. Venga, apuntad el código, apuntad el código. Uno más uno, dos. ¿Dónde? Si le matáis no lo pasamos ya, ¿eh? ¿No lo sabíais? Si conseguís trasladar el cristal. Casi. Tía, yo lo puse antes y no volía. Activa rápido. Activa. Yo no voy a activar, tío. Siempre activando. Va, me ha activado. Tío, eres un gol. ¿Cuál quieres hacernos? Es que me matan. Era broma, era broma, hijo. Tengo la nitación desde que me muera. Tú, el sniper, ¿eh? Matarlo. ¿A cuál? Uf, a eso está el sniper. Madre mía. Para hacer un matrimonio jubilado. Válgame, pero ayudo al médico. ¿Pero cómo mueres así, Alex, por favor? A machetazo. A mí me han rodeado. Es que van a por mí, tío. Te rodean, tío, pues sí que. No, 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 ni Dios. Te han hecho el abrazo de la muerte. Han dicho, mira, este es un noob que hay que matarle ya porque si no, buah. Claro. Por eso el noob va primero. Claro, tío. Te has picado, te has picado. Te has cogido. Has dicho, uy, como me rasco. Uy, como me rasco, me rasco. Me ha picado, me ha picado. No, escozor. A ver, ¿es inmortal o qué? Sí, es como yo. Te están andando con el cuchillo, Illo. No me digas. Te salvo ahí la life de mala manera, Illo. Adiós. Que me voy corriendo, me voy corriendo. Cuño. Tienes un cuchillito. Por favor. Eo, está aquí tumbado, tomando el sol. Hola. Chicos, ¿quieres levantar ya, rápido? Hola. 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 Bien. Bien. Madre mía. Hombre, que ya somos mayortitos. Hay que levantarse solito, eh. Es que es eso, tío. De verdad. Madre mía, madre mía. Es que, es que. Venga, otra, otra. Correr, a correr. Poneos las botas, las bambas, las bambas. A correr, tía. No tengo puestos, tonto. Quinta pistola. A ver, fuera. Pistola. Quita. Quinto por la de aquí. Oh, shot. A ver, quinta pistocilla. Cuánto, cuánto. ¿Dónde está el escudito? ¿Qué tumbe a Alex? Alex, no. Me ha tumbado a mí. Ah, la de me ha matado. Con nadie está. Coño, misilero. ¿Cómo? ¡Ay, que voy a morir! ¡Ay, que voy a morir! ¡No! Es que se puede saber tú como vas tan delante y no matas al de arriba. Es que, es que... Porque para eso estás tú, tío. ¿No deberás ser pro? No, tío. Para eso está el sniper. Mira, me revive a mí porque soy más pro, ¿sabes? A ver, tío. Y a mí si me echa una curita, no me va a echar curita. Sí, sí me ha echar curita. Majo, majo, guapete. ¡Ay! ¡Olé! ¡Olé, tú! Alvin, que no hay tiempo. ¡Corre! Yo estoy corriendo, estoy corriendo. Estoy pim, pam, pim, pam, pim, pim, pim. Mira, tío. He hecho un mito aquí cuando arranquen. Un mito. Guau, vamos a palmar aquí. Verás. ¿Qué da? ¿Coño? ¿Y ese tanque? De flow, tío. ¿Lol? Que de gratis, ¿no? Vale. Un mito. Un tanque así de repente no te dispara ni nada, solo para cortar el paso. ¿Di que sí? Lo más logic del mundo. Ya ve. No, es que qué inestable es este arma, ¿eh? Bueno, tú ves disparando lo que veas rojo y mira, quizá la cierta. Sí, sí, sí. De repente te da headshot, de repente no da ninguna. Te da ahí, pam, pam, pam. ¿Ves? Sí, headshot. Coño, coño, coño. Dos misileros juntos. Yo en el sniper mirándome mal. Quita, quita, quita. He sido protegido por Alvin. Bien. Vale. Médico. Médico. Gracias. Coño, el sniper. ¡Uh! Que gratis, ¿no, misilero? Fuera, quita, 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 quita. Y yo, y yo, y yo, que no tengo balas. Ahora. No, no, no. Uy, lo que he tirado, como me ha tirado. Uy, justo se ha abierto una caja que me salva el culete. Bueno, chicos, yo voy corriendo para adentro, ¿eh? Venga, hasta ahora. Mira, una campea en la puerta, ahí que joderse. ¡Uh! Tío, esto es que te chocas. ¡Corre! ¡Corre, y yo! ¡Venga! Corre, concha le te mato yo No, troco, venga, entres Entra Esto no te escucha, ni yo Ya, ya lo sé, pero da igual Les pita en los oídos Ojalá hubiera fuego, amigo Es que hago Que te zurra, Juan Y luego te despiertas Que te hago sushi De lo lento que es De lo lento que te la vas y no matas nada Payaso, que eres un payaso Y el primero serías tú Venga, aquí te espero Aquí, en la jugula No, ahí vamos a pillar nosotros Ahora, mira, mira Pum, para abajo Spoiler, nos vamos al suelo ¿Puedes saber quién me está disparando el pesado? No Di que si le peto un barril Y no muere Claro, son bots hats Guau, guau, guau Eso me ha dolido O sea, de qué va Mañana me vienen los sicarios a matarme Es que Sonia, tu peor enemigo Le puedes llamar No, que eso no sea Te has pasado, te has pasado Ya, aún me he pasado Un poco, sí Una jonei Una jonei de oro Y ya me lo compensas Dos Una no, dos ¿Ah, sí? ¿De verdad? Yo también, yo también Me ha ofendido No sé el qué, pero me ha ofendido Venga, va Las cuatro Uno para cada uno Vale A ver, tiro un mollo primero Luego tiráis vosotros Vale, va Alben, después de la hard esta Tira una caja ¿Sí? ¿Traes suerte? Sí, supuestamente sí A gente le está tocando por hacer misiones de estas Después de hacerlas, si te las pasas Te puede tocar un arma Oh Supuestamente Una solo Pero tienes que tirar cinco, eh Igual a lo que sea, creo O depende Cinco entonces no tengo ni money para eso Entonces tira por un caja A por una Por la isla comando, ¿no? No, 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 tira por la jonei Pero una en una Madre mía ¿Y si él no quiere la jonei Y quiere la kapow? No, 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 no La kapow, quiero probarla Pero la jonei me hace tilín, tilín Se hace tiempo, eso Ay, que quiere munición ¡Y nada! Se puede yo tirar yo en el humo Cuidado, cuidado A este payaso le toca en dos cajas ¿En serio? A mí, pues porque soy pro, tío No, tú estás Tú le has soltado la billetera A los tí, le toca dos armas en dos cajas en dos días Arte Cuatro No, no, cuatro Pues si me tocó, pero vendí las dos Si te lo enseñé Es verdad No, no, no Estregándolo El cargobo este Un poquillo, un poquillo, ¿sabes? O sea, hombre, nunca toca en cajas Que me tocará juega Doscientos veces Doscientas mil que gaste yo Por la mil, el baile Esta es la segunda Es que gaste veinte mil, o sea, así Solo Solo Y yo doscientos No, no, eso es poco Veinte mil es poco, joder Por eso Doscientos mil yo lo... Momento Ah, no Ay, no, que todavía queda esto de los zombies, ¿no? Qué ojo Hombre, hombre, y yo Pensaba que estábamos ya en el final Bueno, casi Alvin, perdón por no hacer nada Te perdono ¿De qué? No, 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 no ¿Cómo que le perdonas? Pues perdonándole Diciéndole te perdono ¡No! Que muero, que muero, que muero 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 ¡Lol! Hombre Pero matan a las máquinas, tú Que me matan Pues si yo, si no le matas tú ¿Cómo eres tan noob, tío? Oh my god Oh my god Por tu culpa, tío Normal, es que necesitas Coño, amarillo Te entiendo, te entiendo ¡No! Víctor aprende a jugar Y luego me llamo Uf Madre mía Como estoy tocado Me estás llamando noob otra vez Te estás pasando de la raya Me sale del interior La raya, la raya se ha caucado ya ¡Pum! ¡Pum! No voy a morir aquí Sí, ya sé que vas a morir aquí Eso lo tengo Vamos a sumido Aquí solo mueren los pros De los tú Claro Madre mía Madre mía ¡Corre! Porque yo soy siempre el que consigue Hacer la misión al final Así a los pros, ¿sabes? Sí, ¿no? Tardes que he hecho esa distancia Con Jack Comando O sea, te cargas a Sniper de aquí Que aparecerá por aquí Con Jack Comando ¡FLA! Con la mirada A ver, ¿te puedes saber dónde van a aparecer? Ah, por ahí Por aquí Te sale un icono Pero pues no sabías Ahí donde está esa Mira Otra vez indirecta de noob ¿Era indirecta o era directa? Estoy llegando indirectas de aquí Bueno Indirectas en un vídeo No Puedes morir Qué bonito Pecao Qué ganas de vivir No, tío Si son zombie ya están muertos Por si no lo sabías No, no están muertos Vale No, en realidad quieren ganas de remorir Porque los ves ahí que vienen otra vez insistentes En plan Disparame, disparame Quiero más bala Eso en plan Me han como caído sus compañeros Pero no Y yo Toma Soy inmortal A ver, va Tira por aquí Tira por allá Tira por allá Venga, venga, venga De gratis Siguiente Ahí está Alex robando muertes Y Albel Albel también Qué manía tenéis de robarme muertes Toma Yo sé Tío Héctor Déjala de empujarme, macho Lo sé que está gordo Pero coño A ver A ver ¿Quién eres tú? Es que te voy a marear Aquí estás Madre mía Tío No, uy Que muero, que muero Que muero Gracias compañero Voy a curarme Sniper Puedes matar al sniper Me cago No te querías poner delante mía Tío Que me matan ahora Ahí está Esmero de fuera Cuño Y es la Y te empujo Hombre Es que soy tu protector Por favor Si no me mueres Tío Ya ves Madre mía Puedes parar Vaya culebrón Tío Esto va para una peli Ya ves Pero Héctor está de suplente Quieren morir ya Quieren morir Quieren morir Que no muere Alex Que no muere Pues aquí Tú muerto ¿Cómo que no estás muerto? Es hacks Es hacks No Y Asco de zombies Hackers Tío No sé de qué Vale Activa No activáis Ya la activo yo Ya la activo yo Activo yo Porque madre mía Porque madre mía Os perdono la vida esta vez A ver A ver Alex Puedes parar De disparar No Sable de la puerta Con puertas Yo quiero con puertas Venga va Paro Y no para allá ¿Qué es ese ruido que he oído En plan de perro Llorando? Te quieres quitar Gordo Se me ha muerto delante El cachorro Tonto este ¿A que no te dejo matar? Venga Es un huevo Hola Hoy no matas Madre mía Vaya dos Hoy no matas ¿Qué es eso tío? ¿Qué es eso que he hecho ahí? ¿Nos somos ahora? Cuño Te perdono la vida esta vez Porque mira Solo estas tío Joder Ya llevan dos En serio Vaya ¿Es Sniper de gratis? A ver Sniper ¿Puedes matar al Sniper por favor? No Porque dime una vez Sniper Y otra digo Sniper Héctor ¿Ves esto? Mira ven 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 Chiqui Ven ¿Qué? Ven ¿Ves esto? Te lo vas a comer Dispara 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 Como una regadera Como una regadera hoy Dios mío Oye que he emberendado Yo también quiero Eso es morir con estilo Por favor A Chucky A Chucky A Chucky Que voy a morir Que voy a morir Que voy a morir Compañero Yo también Dale Dale No me jodas No me jodas que que ¿Os lo acabáis? Corréis Orto Creivir Hostia Hostia Yo no tengo Ya está Ya he subido Ya he subido Fuera 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 No deja matarse A Chucky Por favor Hacks Hacks Mira esto es la sala fumadores ¿Nos involamos o...? No, 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 lo pasamos A mí no me vengas eso de morir aquí hombre No tienes miedo Tienes miedo, ¿no? Dos zombies Que de miedo A que me lo pasa con la pistola Que se va a cuenca, helicóptero A la mierda, helicóptero Aquí, venid Mira, se ha matado uno por tu culpa, tío Te ha visto y se ha explotado ¿No ves que estaba yo aquí? ¿Qué es esto de aquí venir? Estaba yo primero, ¿vale? ¿A qué os he hecho humo? Venga, uno pongo para allá La última vez que me falta es al respeto, ¿vale? Venga, no Que nos vienen, que nos vienen, venga Hostia, que nos vienen, tío Ahí te mata, tronco No tienes humo, tío ¿Quién tira humo, por favor? Uy, yo he tirado el primero Yo he tirado el primero Yo he tirado el primero No, no, yo he tirado uno No, no, yo he tirado el final Espera, que estoy salvándole a ti en la vida, ¿eh? Yo he tirado el final Yo he tirado el final, joder No, no, ha sido Héctor Se le ve, se le ve en la cara Que tronco No, no, que yo no he sido, mira Ahora he sido yo Tío, te he salvado la cara, ¿eh? Ahora he sido yo ¿Para qué tires nada? ¿Para qué tires? Para que veas que no había sido yo Mira, mira, si se ve la puta de los zombies Sí, cuando te es en la cara, tío Si no veo una mierda, pavo Que sí que se ve, mira Uuuuh, cuántos zombies Tío, pero tú que estás bien Y muchos Oye, yo quiero uno de mascota Imagínate esto en tu casa así, ¿sabes? Dos no Si no, como en Walking Dead Pero sin que te muerda A ver quién entra a tu casa Toma, ¿eh? Gracias, ¿eh? Luego me pides más Los de teletienda Te entran Eh, Alex, ¿para qué me das balas? ¿No ves que a mí me sobran? Eh, 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 eh Es matar al kamikaze Dando balas, tío Matar al kamikaze Tranquilo que no morimos Porque usamos humo Que no uséis moque, este tonto Cuidado al kamikaze, cuidado al kamikaze Uuuuh No, pero este humo lo he tirado yo, ¿sabes? No, que va Lul Tío, me ha aplotado uno delante de la cara Porque le he tirado en la cabeza, o sea, en plan Eh, qué bonito Soy yo o no veis que el humo este es súper bonito, o sea, bellísimo Lo que no ves es un canal boco Ay, que me comes Héctor, tú eres tonto, pero sálvame Ya te estoy salvando Cuidado, cuidado, otro, otro, otro Si estáis con el VIP, todo es posible, ¿vale? Sobre todo eso Hombre, tío Y si no quiero Y nos la pasaremos, verás Sí, sí, encima es el cachondeo Venga, pipa Nos falta hacer la mele Vale, va, a mele, a mele Les espero aquí Les espero aquí No, ahora hago la típica de que Me voy corriendo y me persiguen, ¿sabes? Y me cubrí Ay, madre ¡Socorro! ¡Noooo! Venga, yo te cogeré ¡Hostia! Sí, yo te cojo en brazos, sí Y te cogeré luego A ver, a ver, el de la katana Es que me matan Paul No hagas el Deja de hablar, troco Y te pongas a matar Luego, segundo No, no, porque si no No hace ni puñetro caso Está la katana No se ha oído, no se ha oído No sé cómo, pero no se ha oído En plan, vamos a pelear Ay, que me mata Claro Tiene telepatía Ya que hemos llegado hasta aquí Haciendo el tonto Pues al menos esto vamos a pasarnos Lo he oído Haciendo el tonto ¿Alguien te lo coi? Coi, yo no El que tiene mazo de balas Dame balas, anda Vale, te doy balas porque Mira, me das Ah, no, se le da No, a ti no te voy a dar Bueno, te doy balas porque Tío, me doy balas, tronco No te voy a dar balas, tío Búscate la vida Tronco, has acabado Dando balas, tío Tío, que no hay una puerta, tío Joder, que cuesta apuntar riendo Se va a ser O sea, es que de verdad Al este está pasando Después De mi va a acabar tanto, vale Qué bajo he caído Ya, tío, ya Es que, joder Ya está el coche Qué rápido, ¿no? Eh, pues mira, vosotros Pasároslo Que yo voy a hacer aquí el trolling Ay, para, para, no ¡Eh, que me han tirado! ¡Que me han tirado! ¡Que me han tirado, compañeros! ¡No! Por favor ¡Oh, colácter a la silla gratis! Subete para arriba, hombre ¡Que le hagas a mi compañero! ¡Tú, machac y comando! ¡Muere, puto! ¡Que mueran! ¡Perseguidme! ¡No, que me caigo! ¡Compañero! ¡Ale! ¡Ale! ¡Sí! Dime, voy, voy Voy Voy, levanta Subí, subí ¡Ay! Subí ¡Ay! ¡Eh! Yo me la juego por el equipo, eh Venga, subí ¡Ay! ¡Venga, Alex! ¡No te dejaré tirado! ¡Voy contigo! ¡Venga, también con el H! ¡Levanta! ¡No, no, no! ¡Que morimos todos! ¡No, no! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Alex, has muerto ahí tú! ¡Claro, tío! ¡Yo muero contigo! ¡Pues no, tío! ¡Voy contigo! ¡No te voy a dejar así! ¡Dejadme pasar, coño! ¡Ay! ¡No me han dejado! ¡Hala! ¿Por qué matáis a mi co... ¡Eh, no! Granada, no tengo granada ¡Muere conmigo, tío! ¡Muere detrás mío! ¡Muere detrás, muere detrás conmigo! ¡Obviamente tengo que morir contigo! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Por aquí, a ti! ¡Ahí! ¡Muere! ¡Eh, que pasan de mí los zombies! ¡¿Será esto posible?! ¡Hostia! ¡Espérate, espérate! ¡Dos, uno! ¡Vale, vale! ¡Ahora! ¡Dejan ahí solo! ¡Adiós! ¡Dios, tío! ¡Por qué mataste a mi compañero! ¡Que trompe arriba con Alvin! ¡Por qué trompe arriba con Alvin! ¡Por qué trompe arriba con Alvin! ¡Dios! ¡No me lo creo! ¡No! 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 ¡Me quedan 10 segundos! ¡9! ¡8! ¡Lol! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡No entiendo qué ha pasado aquí! ¡Ha estado guapo! ¡Ha estado guapo! ¡Me ha gustado! ¡Me ha gustado! ¡Sua! ¡Por favor! ¡Ay, madre! ¡Ay, es que lloro! ¡Pero no tenías coin, tal vez! ¡Solo se ha acabado! O sea, que podríamos haber palmar el Anubis así a lo tonto ¡Pero Anubis segundo se va a ser! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es que esto, tío, lo ha liado! ¿Por qué le dejas solo con un zombie arriba, tío? ¡Yo tenía que morir contigo! Eso es compañerismo, ¿sabes? ¡Ay, ay, ay! ¡A lo 300, sabes! Ahí contigo hasta la muerte ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, si a mí os sale algo bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Experiencia y booster de una hora, tío! ¡Sí, no lo hemos pasado! ¡Es que, es que... ¡Wow! Encima eso ¡Bellísimos! ¡Somos! ¡Ay! ¡La creen de la crema, oye! ¡Ay, ven! ¡Tira una caja! ¡Tira una caja! ¡Es verdad! ¡Vamos a poner una caja! A ver, una... Ahora que tenga mori pa' ello A ver Una honey, una honey No, CCR, ¿no? ¿Dónde está la honey? Aquí, una honey, va ¡Pam! ¿Saldrá? ¡Ay, que se va a quedar el bugá! ¡Ah, no! ¡Ay, ay! ¡Y no! Sería épico ya ¡Pum! ¡Yiii! ¡Pfff! ¡Siete humos! ¡Siete humos! ¡Oh, de esos humos! ¡Oh, de esos humos! ¡Para Nubi! ¡Para Insane! ¡A cuchillo! ¡Sobre todo! ¡Eso! ¡A mele! ¡La Insane a mele! ¡Ay! Pues nada, chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!